¿Quién hace de las suyas en la atarazana esto al norte de la urbe porteña? Así es mi querida María José, hacia ese punto se ha movilizado nuestro compañero Cristian Arias quien a esta hora de la mañana ya nos tiene que él reporte sobre la situación que afrontan ahí los moradores de este conocido sector ante el ataque delincuencial. ¿Qué tal Cristian? Buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días Juan Pablo, María José. Efectivamente son las 7 de la mañana con 22 minutos. Nosotros estamos en vivo desde la atarazana acá en el norte de Guayaquil. Hoy es mi último día, así que me voy a despedir al final de esta salida, de esta micro del informativo NTI. Ha sido un gusto colaborar con ustedes estos días. Mañana ya estará don Jorge Esperza en Pértegui, aquí en el punto de información desde Guayaquil. En todo caso, vamos al tema, el tema es preocupante, el tema mantiene en alerta a los moradores de la manzana H2 y H3 de la atarazana. La manzana H, cerca del sector de la Piedra Verde, sector tradicional de Guayaquil para quienes conocen y han visitado alguna vez la atarazana. Aquí donde yo estoy parado, no me podría haber parado ayer o antes de ayer, antes de ayer mejor dicho, porque aquí se estacionaba un Spark, un vehículo Spark como ese que está aquí atrás, ahí atrás del señor Gavino, vean. No, es Hyundai, Hyundai i10 era la, vean, me equivoqué, pero parecidito por ahí van, tipo huevito, ya, más o menos. Era un carro azul eléctrico como la leva que tengo puesta yo en este momento. Pero de ahora del carro solamente queda el recuerdo o la foto, no sé si tenga alguna foto don Carlos, el dueño, el perjudicado, para poder mostrarles. Yo voy a conversar con los moradores de acá de la atarazana. Señor Gavino, vean, mire, este era el carro, para que usted vea, no lo pasamos con tiempo para que don Manuel, productor, tenga la imagen y la pueda poner en pantalla. Tiene otras que yo le voy a pedir más adelante. La placa es GSH5077. Vean, eso tengo que alejar, ya tengo que, tengo que usar lente porque tengo que alejar para poder leer el número de la placa. Los señores aquí son moradores residentes de la manzana H2, de la manzana H3, de acá de la atarazana. Y en la madrugada, los amigos de los ajenos vivieron, se llevaron el carro, ellos salieron a las 7 de la mañana y ya no había carro. A otro señor le han abierto la puerta del jardín y se le han llevado la bicicleta, ¿verdad? Vamos a conversar con don Carlos Regato Bajaña para conocer. A ver, aparte, entiendo que el carro era su medio de trabajo también, así que el prejuicio es considerable. Sí, muy buenos días. Yo he hablado este año cuatro veces al 911, porque yo he visto que aquí pasan personas en la madrugada y nunca me hicieron caso omiso a lo que yo les dije. El día de ayer yo ya me desperté y necesitaba mi vehículo. Mi vehículo era la forma de trabajo. Como sabemos, por la pandemia y todo, no hay trabajo en el momento. Y mi carrito era el que me sustituía poco o mucho lo que hacía. Pero usted taxeaba. Sí. Y hacía delivery también. También, también. Algo que muchísimos ecuatorianos, guayaquileños, hacen para tener el sustento. El dinero, claro. Sí, y... ¿Una herramienta de trabajo el carro? Sí, una herramienta de trabajo. Y por eso le digo, cuando se los llamó nunca vinieron los policías. Ya el día de ayer, toda la santa madrugada haciendo bulla. ¿Para qué? Para que los ladrones sepan que... Cuando usted me dice haciendo bulla, ¿a qué se refiere? El gui, gui, gui... Sí, con las sirenas, como ahorita están escuchando por ahí. Pues para mí eso no es nada bonito, porque si yo soy ladrón, pues me quedo sentado. ¿O me voy? Ajá, o me voy. Es una alerta para mí. ¿Para los ladrones? Para los ladrones, no. Si yo fuera ladrón, ¿no? Pero aquí nuestras leyes son muy, muy... ¿Qué decir? Ayer yo fui a poner las denuncias ya. Es más papeleo de lo que van a hacer, porque los mismos policías que vinieron no me dieron ninguna razón de que mi carro va a volver. Vuelta a las palabras, miren, ya su carro se fue. Se perdió. O sea, que se haga el dolor. Nada más, sí, nada más. No me dieron ninguna de que por ahí pueda aparecer mi carro, no. Bien. Vamos a conversar con la señora Carla Bajaña. El robo afecta a toda la familia, porque seguramente usted, al salir en la mañana, fue una sorpresa, fue un shock, una decepción, y no tener esperanza de poderlo recuperar. Obviamente, porque es un perjuicio enorme que nos hacen, que nos causan económicamente, emocionalmente, porque no tan solo a nosotros, la familia afectada, en este caso, por el robo de nuestro vehículo, sino que a todos los moradores de la Ciudadela, en especial a estas manzanas. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo está en zozobra, que no sabe si el día de mañana se despiertan, abren la puerta y encuentran que ya no hay el vehículo de cada familia que está aquí, porque aquí duermen muchos vehículos. Algo pasó con su vecino del frente. ¿Qué fue lo que sucedió? La incidencia, que a la misma hora que presumimos que se llevaron nuestro vehículo... El mismo día. El mismo día, y a la misma hora aproximada, al vecino, le abren la puerta de entrada, se la abrieron y se le llevaron una bicicleta. O sea, son dos robos a la misma hora y el mismo... Bicicleta que estaba adentro, o sea, se metieron a una casa. Sí, se metieron a la casa y se llevaron una bicicleta. Dentro de la casa, no estaba afuera, estaba dentro de la casa esa bicicleta. Justo, justo al frente de mi casa, donde se llevan el vehículo nuestro, se llevan también la bicicleta del vecino. Vamos a mostrarle, Juan Pablo, María José, yo quisiera conversar con ustedes, interactuar. Mire, esta casa, esta casa que usted ve a este costado, que es la manzana H2, Villa 23, aquí es la familia del vehículo. El vehículo estaba, obviamente, al pie de la casa. Y vea, señor Gavino, venga. Y para acá, justamente al frente, en otra casa, abrieron esta puerta, ¿no? Abrieron la puerta, se metieron, ¿verdad? No lo saludaron a Tesoro. Vea, Tesoro se llama el perro de la casa, ¿no? Tampoco pudo reaccionar mucho, no pudo hacer, porque él es un ser de paz. Es un perrito tranquilo y no es guardián, es un perrito de compañía. Entonces, no reaccionó. Cogieron la bicicleta y se la llevaron. A veces los moradores también cometen errores, excesos de confianza. Aquí no había llave. Aquí había que cerrar con llave, porque esto se pone una chapa y se cierra con llave. Pero bueno, ocurre en muchos lugares y esta vez ellos tuvieron suerte, empujaron la puerta y se llevaron la bicicleta. El resto de vecinos está aquí. Y no sé si Juan Pablo y María José quieran conversar algo. ¿Saben lo más triste, Juan Pablo, María José? Que si yo camino hasta esa esquina que está allá al fondo, que usted debe ver, y viro a la derecha, está el UPC. ¿Verdad? Y la cámara no vale. Vamos a caminar hasta allá, porque estamos en vivo. Estamos en vivo y tenemos la facilidad de que es inalámbrica. Si pueden caminar adelante, por favor. Si pueden caminar ustedes, vamos adelante para poder llegar. Juan Pablo, María José, te escuchamos, te escuchan los moradores. Sí, justamente era esta la inquietud que a mí me saltaba, porque ya se ha identificado que este es un punto donde los antisociales atacan y de manera constante. Ahora, lo realmente relevante sería saber si hay dispositivos que ayuden a este tema, a mitigar este tema. Tal vez botones de pánico, cámaras de seguridad o lo que tú acabas de mencionar, un UPC cercano que realmente presta ayuda a los moradores, Juan Pablo. Así es, mi querida María José. Pues bueno, vemos que la situación... Las cámaras están habilitadas, dañando los motivos. ¿Para qué razón existe esto si no nos van a proteger? Ahora, después del robo que nos han hecho, los señores policías de la UPC pasean. Ahora sí, a cada rato y desde toda la noche pasan con la sirena. ¿Para qué? Ahora, para alertar a los señores ladrones que están por aquí. No sirve de mucho. Ellos sienten, Juan Pablo, sienten la frustración de que el ruido que hacen no sirve de nada. Sirve solamente para avisarles a los ladrones. Esa es la frustración que se siente acá en la tarazana, Juan Pablo. Bueno, es verdaderamente entendible esta frustración, mi estimado Cristian, porque ya el señor Gavino captaba ahí una de las cámaras de seguridad que están en la esquina de donde sucedieron estos dos robos. Hay una UPC a pocos metros. Entonces, vemos que las casas tienen sus rejas, tienen sus puertas. Y de alguna forma, pues pese a toda esta situación, los delincuentes siguen ingeniándoselas para llevarse, en este caso ya lo decían, una bicicleta y un automóvil. Y ahora, lo más preocupante, el automóvil, la herramienta de trabajo, la fuente del sustento, del pan diario de una familia guayaquileña que trata de trabajar honradamente. Pero no, vienen estos delincuentes, se llevan el vehículo y pues ahora, ¿qué pasa? Más allá de quedarse sin un medio de transporte, ya no puede trabajar. Ya no tiene cómo sustentar los gastos de una familia y esto es lo preocupante. Ahí está la indignación de los moradores. Pues la entendemos. Y mi querido Cristian, no sé si a lo mejor en el siguiente enlace podamos también tener de alguna manera la versión de los uniformados. ¿Qué es lo que está pasando? Si es que verdaderamente se está dando las rondas, las vigilias necesarias. Los patrullajes oportunos. Tienes razón, mira Juan Pablo, en la próxima salida yo voy a tratar de llegar hasta el UPC. Ahí se ve. Yo no sé si ustedes, el señor productor mío ha hecho el zoom. Ahí se alcanza a ver la fachada del UPC. Y si él abre el zoom en este momento, ustedes ven unos camiones estacionados allí y hay una distancia de una cuadra y media, se puede decir. Una cuadra y media hasta el lugar acá donde están los moradores y donde me encuentro yo. Es decir, a una cuadra y media de la ubicación del UPC se produjo este robo. Y no hay quien explique. Y hay una cámara que no vale. Hace unos días estaban unos vecinos aquí compartiendo una comida, un asadito, una parrillada, por un cumpleaños. Y desde la cámara les hablaron y les dijeron, jóvenes, adentro, no pueden estar ahí. Para ahí, a eso sí funcionó la cámara. Pero cuando se necesitó para captar la imagen del robo, la respuesta fue que la cámara no valía. Con esos detalles y más información referente a este hecho, nosotros regresamos en una próxima salida. Ustedes tienen por ahora más información desde el estudio. Adelante. Muchas gracias, Cristian, por este primer reporte. Más adelante, en breves minutos, estaremos retomando contacto contigo para conocer más detalles sobre esta situación que tiene preocupados a los vecinos de este sector, mi querida María José. Y por supuesto, mi estimado Juan Pablo, la postura de los uniformados ante esta preocupante situación. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, amigos televidentes. Y bueno, con este informe de la mañana de nuestro compañero Cristian Arias, es momento de nuestro primer corte comercial. Pero eso sí, los invitamos a que continúen con nosotros, que en breve regresamos con más noticias. Tomamos contacto con nuestro compañero Cristian Arias, quien sigue en el sector de la Tarazana, para hablar y darnos más detalles sobre la situación de inseguridad que viven los moradores de este sector. Adelante, Cristian, te escuchamos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Efectivamente, acá la molestia de los moradores es evidente. Se suman más vecinos, porque ya se va despertando la gente. Entonces vemos un grupo más numeroso entre la manzana H2 y la manzana H3, donde se llevaron un vehículo, un auto, un Hyundai i10, se robaron de la peatonal y se metieron a una casa, se llevaron una bicicleta. Ellos están aquí, voy a conversar, recordarle que esta cámara que ustedes ven aquí, que es el sistema ECU-911, no prestó el debido auxilio, al menos eso es lo que le dijeron a los moradores de parte de los policías del sector, que la cámara no había registrado, que no funcionaba, era lo que le decían, que no funcionaba y que no tenían pues imágenes de los presuntos autores del robo. Aquí está el colegio Francisco Campos Cuello, y en algún momento se pensó que por evitar el microtráfico, la venta de sustancias a los alumnos, colocaron esa cámara ahí. Pero para quienes habitan aquí en el sector, no ha prestado ningún servicio. La policía está pasando ahora, y se ve la presencia de ellos, están haciendo su patrullaje, pero los moradores se quejan de que es pura bulla, ¿no? Dicen que es solamente el hui 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 de la alarma. Yo voy a conversar con ellos, pero Juan Pablo, María José, vamos a caminar, para que usted se dé cuenta que en pocos minutos nosotros vamos a llegar allá al UPC. Si pueden adelantarse, por favor, para que ellos como moradores desean pedir una respuesta, que les digan algo, una explicación del porqué de esta demora o de esta respuesta tan tardía. O en algunos casos, ni siquiera hay respuesta. Voy a conversar con don Nectarí. Nunca hay policía aquí. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? La seguridad, aquí típico borracho, la seguridad aquí no vale. Aquí nunca hay policía, señor. Nunca. Bien, ese es el malestar de los moradores. Vea, el señor estaba ahí, nos vio pasar y nos expresa su inconformidad. Donde en Talí, a ver, don Nectarí, venga para que me cuente, en la otra peatonal hubo otro robo también. Claro, en la otra peatonal se robaron un carro hace 20, 25 días. Y aquí, en esa cancha, se robaron un cerebro de un carro. En la parte de atrás, unas motos. Más allá, asaltaron el domingo pasado en la tienda. Esa panadería que está ahí en la esquina de allá, también asaltaron hace 25, 30 días. O sea, le están viendo las costuras a la tarazana. La tarazana ya está abandonada, como siempre. Bien, hay muchas quejas referentes al desempeño de los policías. Hay mucha inconformidad referente al servicio que como policías están prestando. Porque los moradores se quejan de que pasan haciendo bulla con la alarma, pero el resultado efectivo no se ve. Es negativo todo, amigo. Aquí nosotros estamos totalmente desprotegidos. Motos, recién ahorita las vemos. Yo tengo ya viviendo aquí 30 años, y en ese transcurso nunca he visto un patrullero que ha entrado a la peatonal hacer por lo menos una mirada. Y ahí lo que es peor, una cámara debería ser una herramienta, ayudar. Exacto, imagínese, nosotros estábamos convencidísimos de que esa cámara valía. Y resulta que ahora los señores policías dicen que no, que eso no funciona. Mire, llegamos ya, llegamos aquí, Juan Pablo, María José, llegamos ya al UPC. Estamos aquí, vamos a preguntar si hay alguna autoridad que nos pueda dar una versión y contestar a los moradores. Vamos, señor Gavino, entremos, digamos buenos días. Nos han de recibir bien, porque cuando uno saluda y es educado, debe recibir una respuesta, ¿no? Vamos a tratar de hacer la consulta. Muy buenos días, permiso, buenos días. Quisiéramos saber si podemos conversar con algún jefe, algún encargado. Hay una queja de seguridad de parte de los moradores. Estamos en vivo para Oromar, informativo NTI. Ya, si ahorita me espera para yo poder llamar al encargado que hace el circuito. Bien, esperamos a ver si hacen contacto. Obviamente ellos tienen acciones que están cumpliendo y seguramente están desplazados en algún lugar. Nosotros vamos a esperar. Cuando veníamos caminando, los policías que estaban en moto y en el carro simplemente se retiraron. Esas son las acciones de ellos. Acaban de irse porque vieron que venía una cámara de televisión. Eso es todo. Eso decepciona a ustedes como moradores. Pero, ¿cómo no va a decepcionar, amigo? O sea, uno paga sus impuestos. De donde no hay trabajo, se ve de trabajar honradamente. Y un servicio, que debe ser el que cumpla la Policía Nacional, no lo hace. Como le manifestaba, ahora les ha dado por pasarse haciendo bulla toda la santa madrugada. Pero cuando realmente deben hacer las rondas para prevenir el delito, no lo hacen, señor. No lo hacen. Esa es la inconformidad. Vamos a terminar este informe. Yo sé que ustedes tienen más seguramente Juan Pablo y María José en estudios. Estas peatonales, para terminar la explicación, son utilizadas a veces por algunos moradores para dejar sus vehículos porque viven allí. Pero hay la idea ahora de cercarlas. Como ve usted, esta peatonal comunica esta calle con la avenida principal, que es la Nicacio Zafari, que se ve allá al fondo. La idea sería de que tanto, esta es la manzana I, porque bueno, ya nos desplazamos, caminamos. En la manzana H es igualito. La idea sería que los moradores se pongan de acuerdo, hagan una colecta y cierren con una puerta, un cerramiento o un sistema de alarma. Son algunas opciones, también cámaras propias en cada domicilio, son algunas de las opciones que ellos tendrán que ver con autogestión, hasta donde puedan y hasta donde sus recursos les permitan. Ustedes tienen más información, yo me despido y como les decía, hoy es mi último día, mañana se reintegra Jorge Esper, Juan Pablo, María José, ha sido un gusto compartir con ustedes y ojalá, quién sabe, en el futuro podamos volver a vernos. Muy buenos días. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, pues estaremos pendientes, ojalá pronto alguna de las autoridades de esta UPC pueda dar más detalles y les estaremos informando a nuestros amigos televidentes en nuestras próximas emisiones. Ha sido también un gusto compartir contigo, Cristian, estos días. Así que pues, acá nos vamos rápidamente a una pausa comercial. Así es, mi estimado Cristian, un gusto. Y bueno, ya nos estaremos viendo más adelante, como lo ha dicho usted. Nos vamos a nuestro último corte comercial, amigos, en casa.